Es un estudioso de los temas del periodismo, es un estudioso de los temas de la comunicación y también ha seguido muy recente el imperio de la vigilancia, que es un poco el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo es este fenómeno, Ignacio, de esa combinación de los medios de comunicación que siguen siendo poderosos, importantes, participativos en todas estas estrategias y la utilización del espacio digital, de las redes sociales digitales en esta nueva estrategia imperial de intervención? Ese es el espacio de la guerra actual, ¿verdad? Como decía Rosa Miriam, la guerra es la guerra tradicional, convencional, entre los estados o la guerra asimétrica entre un estado y una organización no estatal armada, la guerra de guerrillas contra los estados. Y la tercera guerra es la combinación de esas dos, más una guerra en un territorio nuevo hoy, que es el cielo espacio, ¿verdad? Es un nuevo espacio en el que precisamente también se dan batallas, que son las batallas tradicionales de lo que se llamaba la propaganda, pero la propaganda se ha hecho a través de los medios de comunicación tradicionales. Hoy el territorio de la comunicación dominante es Internet. Ya no es con pasquines ni con altavoces. Claro, ni con afiches, como hizo la revolución soviética durante mucho tiempo, etc. No, durante su época de combate. En cambio, hoy es ahí, en ese territorio. Y en ese territorio, ¿de qué se trata, como siempre, de la propaganda? Se trata de ganar los corazones y las mentes, como dicen los americanos. Se trata de ganar los corazones y las mentes. Se trata de ganar la adhesión. En realidad es aquella frase de Sun Tzu que la victoria más eficaz es la que se consigue sin combatir. Es decir, que el enemigo se rinde sin que tengamos que combatir. Lo que tú decías antes, que decía Rosa Miriam, que hoy resulta más barato que construir a veces un cohete. ¿Cuál es la idea? La idea es, en definitiva, conseguir obtener un cambio de comportamiento mental en los súbditos, en los sujetos, en los ciudadanos de tal o cual gobierno, para que estos mismos ciudadanos derroquen a ese gobierno, sin tener que intervenir. Que la presión ciudadana es la que lleve al gobierno a dimitir. Entonces, se trata precisamente de conseguir esto mediante la imposición, la construcción de una narrativa. Estamos ante la construcción de un relato. ¿Con qué se construye un relato? Con información. ¿Cuáles son los vectores principales de la información hoy día? Yo leía esta tarde un informe del Centro Nacional de Inteligencia Español, que decía, en España, que no es el país más equipado del mundo en nuevas tecnologías, el 82% de la información que leen los ciudadanos españoles es a través de las redes sociales. La información dominante hoy no se hace por la televisión, por la radio, por la prensa, es por las redes sociales. Entonces, ahí se trata de introducir, mediante el uso de fake news, de posverdades, de construcción de aparentes verdades que son falsas, se trata de construir un relato que consiga imponer, digamos, una verdad emocional. Porque sabemos hoy, hoy hablamos de neuroinformación, sabemos cómo se puede construir una información. Por ejemplo, ¿por qué creemos las falsas noticias nosotros mismos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué somos, digamos, a veces víctima de la falsa noticia? Porque creemos lo que queremos creer. Leemos, creemos aquella noticia que corresponde a lo que pensamos. Si somos antiimperialistas, si una noticia dice algo muy negativo del imperio, naturalmente la vamos a creer. Quizá luego la vamos a corregir, pero en un primer momento la vamos a creer. Si ya tenemos, digamos, sentimientos críticos con respecto a tal o cual gobernante, una información que acentúe la crítica hacia ese gobernante, la vamos a creer. Vamos a tener disposición para creerla. Y así se construyó con Cambridge Analytica la construcción de una emoción, de un relato que favoreció la elección de Donald Trump. No fue la única razón de la elección de Trump, pero así se construyó. Porque las mismas redes sociales, lo han dicho los expertos, van construyendo esas islas ideológicas, es decir, que se separan cada vez más. Uno se va encerrando la misma burbuja ideológica porque va buscando realmente lo que quiere oír dentro de eso. Pero eso, ¿pudiera parecer solo casual, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo juegan dentro de esa estrategia? Bueno, esencialmente no son los medios. Ahí son, digamos, oficinas que están encargadas de, mediante la lectura de lo que llamamos el Big Data, que están encargadas de elaborar tantos discursos como sea necesario para dirigirlos directamente a tal o tal personalidad. No olvidemos que hoy, mediante todo el aporte que nosotros voluntariamente hacemos a las redes, mediante Facebook, etc., globalmente estamos diciendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cuáles son las informaciones que nos interesan, cuáles no nos interesan, etc. Estamos dando globalmente nuestro retrato robot, y por consiguiente, con un poco de inversión, es decir, invirtiendo en cantidad de personas que están trabajando para elaborar un discurso para cada una de estas personas, que pueden ser centenares de miles, y podemos elaborar un discurso que haga que finalmente yo pueda modificar poco a poco mi sentimiento que tengo con respecto a tal o cual idea. Eso se hizo también en Brasil, con la elección de Bolsonaro. Cómo se traficaron las imágenes. Todos recordamos aquella imagen que mostraba, por ejemplo, al que apuñaló a Bolsonaro al lado de Lula, como si fuera un amigo de Lula. Esa imagen circuló por todas partes y acreditó la idea de que el que quiso asesinar a Bolsonaro casi estaba enviado por Lula. Era una foto falsa. Y antes habían falseado una foto histórica de Fidel. De Dilma. Y decían que era Dilma con Fidel. Y no era Dilma. Jamás por aquellos tiempos en Cuba, al principio de la revolución. Y todo eso hoy día circula. Aquí estamos hablando de imágenes que circulan para millones de personas, pero hoy se puede elaborar un discurso para Ignacio Ramoneto, para Randy Alonso, que vamos a recibir nosotros, pensando que eso tiene una de nuestras relaciones en Facebook, nos lo envía. Pero en realidad lo ha elaborado un robot para hacerme dudar o para hacerme equivocar, para que luego podamos decir, pues Randy está también difundiendo falsas informaciones, desacreditarnos, hundir nuestra reputación. En el caso de periodistas como nosotros, o de tal o cual persona, si es un médico, si es un profesor, se le puede inventar una, digamos, una historia que compromete su propio relato. Hoy día eso es posible. ¿Verdad? Eso es posible y, digamos, hay mucha capacidad económica para realizar eso. Las campañas electorales integran la idea de consagrar mucho dinero a ese tipo de relación. Porque antes el discurso electoral o el discurso de propaganda era un discurso para un público múltiple. Que evidentemente de manera cierta, bueno, algunos van a quedar convencidos, otros no, pero en la masa tendremos multitud. Hoy es quirúrgico. Como las armas. Con láser, exactamente. Hoy es electrónico. Se hace un discurso para cada persona. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es cada persona. De millones de personas. Aunque parece imposible. Yo me imagino que la gente que nos está escuchando dice, pero eso es imposible. Evidentemente nuestros amigos son paranoicos. Si Cambridge Analytica, Rosa Miriam, ¿cuántas personas movilizó? 27 millones, más o menos. Compró 87 millones de información de cuentas. De Facebook. 87 millones de cuentas. Pero llegaron... La procesó en computadoras que tienen una capacidad de procesamiento. Llegaron a tener, bueno, agarrearon de eso, de tener los datos de 210 millones de usuarios adultos y adultos americanos. 210 millones de adultos. Estamos hablando. Es decir, hoy día hay una capacidad, cada vez hay más capacidad, porque estamos hablando ahora de computadoras cuánticas, con una capacidad de tratamiento. Estamos hablando del 5G, con el super big data. O sea, esto que para nuestros oyentes puede parecer muy exagerado, hoy día se pueden elaborar discursos y para decenas de millones de personas. ¿Y cómo eso se replica?